hola qué tal amigos aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a empezar a jugar free fire de nuevo ya tenía rato que no me conectaba a jugar free fire y pues ando muy frío así que no no esperen nada espectacular de por sí antes de antes de que dejara free fire ya era manco ahora soy re manco bueno vamos a cambiar de personaje enviar un personaje hombre vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a usar a luqueta y vamos a cambiarle la ropa ok vamos a vestirlo vamos a ponerle qué podemos poner vamos a ponerle el traje de cobra ok vamos a equiparlo todo vamos a equiparlo de color rosa vamos a equiparlo todo de color rosa es lila yo pensé que era de color rosa estoy bien ciego y ya nos están invitando a jugar en equipo pero no vamos a jugar solos y ahora vamos a cambiar el cabello vamos a ver qué cabello le queda mejor me están invitando se mira la combinación se mira bien no no con el cabello de cr7 vamos a dejarlo y traía tapabocas o no traía tapabocas vamos a ver si encuentro un tapabocas vamos a ver si encuentro un tapabocas vamos a ver si encuentro un tapabocas no 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 tampoco tampoco como que a este le queda un poquito más ah mira el del cobra ahí está así vamos a dejar el personaje ok ahora vamos a ver cómo se mira ok se mira muy facherito ok bueno no me voy a ir tan a lo grande vamos a ver qué tipo de partida vamos a darle duelo de escuadras pero normal porque no ando muy bien que digamos ok entonces vamos a buscar duelo de escuadras vamos a ver con qué nos toca vamos a darle iniciar ok ya está empezando empezó rápido ni me fijé cómo estaba la configuración a ver si no me afecta solamente vamos a jugar esta partida así que espero que les guste el video espero que disfruten de estos 8 minutos o 10 no sé cuántos vaya a durar pues cuando recién empezó la pandemia pues me la llevaba jugando Free Fire ya tenía tiempo que dejé de jugar todos los días jugar todos los días ahorita aproximadamente tengo como como unos 3 o 4 meses sin jugar ok ya nos apareció primero o sea oh son dos lo bajé le evitizo un no sé si lo bajé yo pero bueno vamos a usar no me compré nada vamos a ayudarme vamos a tratar de ver si ya ok lo bajamos vamos a rematarlo ok perfecto vamos a vamos a buquear vamos a usar vamos a usar la curación allá están frente a uno ok no sé cuántos llevo bajados vamos a ver ah llevo los kits perfecto ok veamos 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 dónde disparan dónde están no todavía me trago vamos a intentar llevárnoslo dónde está está escondido va a estar arriba ah no mira aquí está mira aquí están los dos me van a dar para el piso nada uy me llevé a los cuatro tenía rato que no han de ser malísimos para que les haya hecho un les hice un 4 uy vaya me llevé a los cuatro vamos a comprar ¿qué podemos comprar? vamos a comprarla vamos a comprar la MP5 ok muy bien ¿qué más? vamos a comprar vamos a comprar unas paredes blue porque bot que se respeta compra paredes blue y no las usa así que vamos a comprarlas soy un botchito bueno les informo que esta cuenta no es mía es de un amigo me la presta para jugar así que por eso digo que soy un botchito pero la cuenta de mi amigo pues no es un botchito ok vamos a ver nos encontramos por aquí nada escaleras uff 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 se nos están yendo los compañeros uff vamos a intentar salvar a nuestro compañero llevando un whatsapp levántenlo levántenlo no manches vamos a levantar a nuestro compañero ahí está ya lo están levantando no sé que pasó estaba muy bien yo lo iba a levantar y de repente que me disparan ok muy bien ya llevamos la segunda ronda nos está yendo bien hasta el momento ok ahora vamos a comprar vamos a a comprar el AK ojale que tenga el AK rojo si perfecto tiene el AK rojo muy bien ok ¿qué fue ese sonido? la verdad no sé que sea ese sonido llevamos 7 minutos aproximadamente y pues esperemos que esto no se alargue más esperemos que termine en en unos 10 minutos escucho que alguien habla voy a tener que silenciar porque escucha medio feíto el ruido que se hace ok voy a asustar la de larga porque estamos lejos se me olvidó comprar paredes glue ay carajo rayos de donde oh ya mi modo F que me tumbaron ojalá que alguien me ayude ojalá que alguien me pueda levantar no yo ya estoy muerto le va a llegar por la espalda ojito ojito hombre vamos a darle like a la Alexa vamos a darle like al Tao alguien más vivo o sale like a la burbuja y perdimos la ronda ni modo ok vamos a ver que que compramos de nuevo vamos a comprar la mp5 ya no me alcanza a pararme larga vamos a comprar el chaleco el casco y vamos a comprar una pared glue no me alcanzo para comprar hongos debí haber comprado hongos ya que tengo al K de habilidad vamos a saludar hola que tal como estas amigo si eres Joto agachate no no es Joto vamos a buscar vamos a intentar ganar la ronda que sigue ok a ver nos agachamos un poco no vemos a nadie estaba mi amigo ok no se ve nadie como que nos están esperando ah ok ya hay disparos y vamonos por aquí vamonos por aquí uy todos están por allá vamos 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 como que vamos a levantar la mira ahí está se fue se fue ok allá va abajo ya lo miramos ok ok a ver si vamos vamos ojalá que no estuven a mi compañero ok levantamos la mira aquí están todos escopeta uy no no tuve porque tuvo que cargar bueno ese tipo ya está muerto ese compa ya está muerto muy bien llevamos la ronda muy bien y no me morí muy bien llevo 8 kills son bastantes pero es porque no estamos jugando los cuadros clasificatoria hay que admitir hay que aceptarlo ok ahora si voy a llevarme el cuerno de chivo aquí le decimos cuerno de chivo mira mi compi hola amigo como estas hola amigo hola no no puedo hablar porque como estoy grabando no me vas a poder escuchar este no le contesto porque no me va a poder escuchar si no estuviera grabando video pues si no se porque no se como sea para que poder grabar con las personas que estoy jugando pero bueno ok uy aquí viene uy no y me dieron piso ojale que me alcance a revivir a este chaval lumbre ni modo no me lo alcance a llevar me fui ojale que gané ojale que ganáramos en esta ronda no quiero que se alargue más mira ahí estoy tirado sigo tirado si 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 hay que ganar ya pues voy a estar subiendo videos de de free fire más seguido también voy a voy a tratar de hacer vlogs con mis con los con los niños con los que juego fútbol para que el canal esté un poco más activo porque está muy abandonado y la verdad si me gustaría crecer para hacer algo pues más divertido no considero que vaya a ser un crack en free fire porque ya había jugado bastante antes de dejarlo y pues si he subido mi nivel pero no no así como para que ya se vaya que crack este tipo o que me vean porque sea muy bueno pero pues vamos a echarle ganas lo importante es intentarlo qué falta quién falta quién falta vale somos tres contra dos si podemos dale venga voy a darle like a este tipo que no le he dado like a ver si ustedes pueden hacerlo siempre se dice nueve kills ahora vamos vamos esto ganamos muy bien pues me fue bien en la primer partida que juego desde hace tiempo pues amigos espero que vean el video y que le den like este y pues nos vemos adiós